Quiero mostrar este caballo de este casco, vean la altura que tiene, que es demasiado, demasiado larga Entonces quiero que lo vean, esta es una pata, vean la cantidad o el enorme tamaño que tienen Las dos, pero vean esta, vale, quiero mostrarles como recortar y que hacer para poderlo recortar, vale Aquí por ejemplo, les quiero mostrar la altura que tiene de casco, vean desde donde Y lo que vamos a recortar, vale, lo que vamos a empezar a recortar pero por partes Para ir viendo como recortar la parte más, que no llegara a la parte blanda, ok Aquí lo que hice fue quitar candados, esta parte de aquí, las barras, ya las quité Eso es lo que hice ahorita, vale, ahorita les muestro el recorte Ya recorté una parte, falta limpiar, ahora vamos a limpiar ranillas Esto fue lo que quité del caballo, ahora vamos a limpiar ranillas Aquí por ejemplo ya limpie las ranillas, ya están limpias Ahora vamos a hacer otro tipo de recorte en esta parte, vale Ya quité la segunda parte, ahí está Ahora aquí veanlo, el casco ya quedó, vean la altura de aquel y vean la altura de este, ok Y vean su inflamación como está demasiado, demasiado abultado sus menudillos Aquí se ve, todo esto está inflamado, lo mismo aquella Voy a recortar las dos porque, pues se está cansando mucho Entonces tengo que emparejar el casco para que estén a la misma altura y pueda herrar al caballo bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!